Una información aquí en Cánsito Municipal, en Mazatlán, Sinaloa. Operativo de hoy sábado, el alcoholímetro, usted vea el pendiente, se adelanta. El alcoholímetro está funcionando a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahí en ese mismo operativo está coordinado con la policía municipal y va con teoría y médicos y los jurídicos. Pero actualmente el nivel de personas es poco, saldrían 7 u 8 personas las que están llegando. Actualmente la mayoría de las personas ya están utilizando el compañero, el conductor, que sea el conductor de Sinaloa. Está haciendo la cultura aquí en Mazatlán. ¿Alguna recomendación a los turistas que llegan para que no saben que hay dicho operativo? De hecho, nosotros tenemos información en los hoteles, inclusive en los hotos, los puestos de cerveza que están por la franca costera. Tenemos anunciado en el programa alcoholímetro, donde se le informa a la gente que si toma, no maneja. Bueno, estas son las recomendaciones del subinspector de tránsito municipal, el señor Olivas, donde él recomienda las palabras ya dichas. Información en Mazatlán, Sinaloa.